Hola, ¿cómo están? Soy Dan. Hoy estamos aquí con la cortadora de césped eléctrica e inteligente de 21 pulgadas de Oso Electric Equipment. Desde un inicio, Oso se propuso construir una cortadora de césped totalmente eléctrica que igualara o superara el funcionamiento de una cortadora con motor de gasolina. Y personalmente, creo que lo hemos conseguido. Antes de entrar en más detalle, primero hablemos de la seguridad. Asegúrese de leer y comprender completamente el manual del operador antes de utilizar su nueva cortadora de césped de Oso. Esta cortadora de césped inteligente que funciona con batería puede ser un poco diferente a las cortadoras de césped de gas a las que está acostumbrado. Puede encontrar una versión del manual en inglés y otra en español en Oso Electric con barra diagonal support. Muy bien, empecemos por la batería. Oso cuenta con una batería de 38 amperios hora de grado comercial resistente al agua y protegida por una caja de acero. Esta es una batería potente de litio y fosfato de hierro que le va a dar más de dos horas de funcionamiento en las condiciones ideales. Para encender la cortadora de césped, solo coloque la batería en su compartimento. Conecte el cable de la cortadora y encienda el interruptor principal. ¡Y listo! Hablemos de algunas de las características. En la parte trasera tenemos una sola palanca que ajusta la altura. Es muy fácil de usar. También es sencillo activar las llantas y cuenta con un control de velocidad variable aquí. Solo tiene que tirar de la barra y las llantas se ponen en marcha. Cuanto más tire de ella, más rápido y da la cortadora de césped. Además, cuenta con un regulador de velocidad que le permite ajustar la velocidad máxima de las llantas, según sus preferencias. Controlar la cuchilla también es fácil. Tire de la barra y presione un botón. Suéltela y la cuchilla se detiene. Al transportar la cortadora de césped, asegúrese de que esté bien amarrada en su camión o remolque. La cortadora de césped tiene anclajes en la parte posterior que puede usar. Querrá asegurarse de que la cortadora de césped no ruede mientras se transporta. La cortadora de césped permite tanto el triturado como el embolsado. Para colocar la bolsa, primero apague la cortadora de césped. Luego levante la puerta trasera y coloque la bolsa. Hablemos sobre algunas de las características de seguridad adicionales. 1. Tenemos un freno para la cuchilla. Cuando suelta la palanca, la cuchilla se detiene de manera inmediata. 2. Tenemos una parada de emergencia en caso de que se encuentre en una situación en la que necesite parar rápidamente. Presione ese botón y la cuchilla se detiene de manera inmediata. Algunas otras cosas que debe tener en cuenta cuando se trata de seguridad. Nunca ponga sus manos, pies u otros objetos alrededor de los lados o la parte inferior de la cortadora de césped sin antes apagar el interruptor principal y desconectar la batería. Así que si quiere cambiar la cuchilla o limpiar debajo de la cortadora de césped, apague el interruptor principal, desconecte la batería y retirela. Ahora que hemos quitado la batería, la máquina está lista para el cambio de cuchilla. Elija un zócalo de 9 diagonal 16. Pon siempre primero la cuchilla y luego las alas. También siempre querrás apretar la tuerca a mano. Y ahí tienes. Ahora hablemos de las baterías y del sistema de carga. Cada paquete normalmente incluye dos o tres baterías, dependiendo de sus necesidades, cortadora de césped y una estación de carga. Esta estación de carga es de tres estaciones. La estación de carga puede enchufarse a cualquier toma de corriente de 110 volteos y está diseñada para cargar las baterías en una noche. De nuevo, muy sencillo. Coloque las baterías cerca, encaje los conectores y se cargarán. La luz será roja si la batería necesita cargarse. Una vez que se vuelve verde, la batería está completamente cargada. Si tiene algún problema con la carga, no dude en comunicarse con nuestro equipo de soporte. Solamente cargue las baterías en un área de trabajo, como su taller o la cochera. No las meta a su casa ni las cargue afuera. También le recomendamos que cargue todas sus baterías durante la noche, cada vez que las haya utilizado. No debe esperar a que una batería esté totalmente descargada para recargarla. Con dos o tres de estas baterías listas para funcionar al 100% por la mañana, podrá usar esta cortadora de césped durante una jornada laboral completa. La cortadora de césped comercial de oso de 21 pulgadas es una cortadora de césped inteligente conectada a la nube con algunas características interesantes que no encontrará en ninguna cortadora de césped de gasolina. Incluye rastreo GPS en tiempo real. Podrá iniciar sesión en su panel de oso desde su dispositivo móvil o su computadora y monitorear la ubicación de su flota de cortadoras de césped en tiempo real, ver fácilmente todos los trabajos completados en un día y ver los detalles de cada máquina como el tiempo de corte por trabajo. Esta es una cortadora de césped verdaderamente de nivel empresarial para la próxima generación de profesionales del paisajismo. He estado en la industria comercial del cuidado del césped durante más de 30 años y, sin lugar a dudas, esta es la mejor cortadora de césped que he usado. Gracias. 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 Gracias.